La actual senadora y futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó la iniciativa que expide la Ley General para la Regulación y Control de la Cannabis, con el propósito de contar con un marco jurídico en el uso de la marihuana con fines personales, científicos, comerciales y exenta a los menores de edad. Serán otorgadas licencias y permisos para sembrar, cultivar, cosechar, transportar, procesar y comercializar cannabis, por un plazo de 5 y 10 años. Queda prohibido conducir vehículos bajo los influjos de la marihuana a niveles superiores a lo establecido. Las sanciones administrativas son, amonestación con apercibimiento, multa, suspensión temporal o definitiva de la licencia, trabajo en favor de la comunidad y arresto por 36 horas. Te puede interesar, publican ley para eliminar pensiones a expresidentes en el diario oficial. El documento publicado en la Gaceta Parlamentaria explica que se regulará toda la cadena de producción, desde la siembra, cultivo, cosecha, producción, transformación, etiquetado, empaquetado, promoción, publicat, patrocinio, transporte, distribución, venta, comercialización, portación y consumo de la marihuana. También prohíbe el comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de marihuana a menores de edad, así como emplearlos en estas actividades. Te puede interesar, cuánto cobran los expresidentes por sus pensiones, Sánchez Cordero plantea que se permita sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y transformar hasta 20 plantas de cannabis en floración destinadas para consumo personal en propiedad privada, siempre y cuando la producción de cannabis no sobrepase los 480 gramos por año. Así mismo, las personas tendrán que registrar sus plantas ante el Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis en un padrón anónimo no público. Te puede interesar, pacta AMLO con 17 empresarios cierre de NAIM sin demandas tal instituto será un organismo público descentralizado de la Secretaría de Salud y tendrá entre sus objetivos, crear la regulación que garantice que el enfoque de salud pública, de reducción de riesgos y de daños relacionados con el consumo de marihuana, que esté sobre el interés del comercio, y otros intereses creados por la industria del cannabis. La senadora por Morena detalla que se otorgarán licencias y permisos para sembrar, cultivar, cosechar, transportar, procesar y comercializar cannabis, que otorgará el instituto por un plazo de 5 y hasta 10 años, las cuales podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales. ¡Suscríbete al canal!